Si es la A, la B o la D, Federico tiene el premio mayor. La región B es de Europa, África, Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda. No es la correcta. La correcta es la A. Federico, un millón de pesos. Muy bien. Federico, el ganador. Bravo. 19 años. Uno más. Pudo más. Esta noche de Marte. Investiga todo lo relacionado con el diseño de una obra. Estudia para maestro mayor de obra y el millón. Nos contaba, lo va a usar para hacer la loza del techo en la casa donde viven. Le gustan los deportes. Vive en Parque Chacabuco. Tiene el premio mayor. No lo puedo creer. Son re tímidos además, ¿no? Un poco. ¿Sí? Federico, ¿y se te ocurrió a vos? Anotarte. Me anotó un amigo. ¿Eh? Me anotó un amigo porque siempre respondía a las preguntas. Ah, te anotó un amigo. Federico, ¿alguna vez habías ganado algo? No. Nada. La alegría que debe tener tu familia. Federico, ¿volvés por los dos millones o hasta acá? Vuelvo. Vuelve. Vuelve, Federico, entonces. De 19 años por dos millones de pesos. Felicitaciones, Fede, ¿viste que pudiste? Vamos, te queremos mucho. Seguí por el segundo. ¿Vos podés? Te queremos. Bienvenidos a los ocho escalones del millón por los dos millones, Federico. También suben Soledad, Ale, Natalia, Walter, Silvia, Fernando, María. Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri. En el curado por el millón de pesos, esta tarde de miércoles, Martín Lieberman. Nicole Neumann. Y Mela Monteverde. Y nuestra invitada, bartender hace 25 años. De Chipoleti vino a estudiar diseño e indumentaria, pero se enamoró de la gastronomía y la coctelería. Trabajó como embajadora de las mejores marcas de bebida de la Argentina. En Radiometro está hace 16 años. Es comunicadora, se dedica a consultorías, experiencias de buen vivir. Tiene su empresa de eventos hace 15 años. Abrió su bar, punto Mona, en el distrito audiovisual. Es considerada la reina de la coctelería. Con nosotros, Mona Galossi. Preguntas de coctelería. Sí, preguntas. Preguntas de coctelería, exactamente. En la final, entonces, Mona Galossi. Y hay que arrancar. Escalón número ocho. ¿Quién comienza en ese escalón? Silvia. Silvia Escalante. 60 años. ¿Ostetra? Sí. Oh, salís de madrugada. Sí, vengo de una guardia, de 24 horas. Claro. Va primero la partera. Claro, sí. Y te avisa. Siempre acompañando, siempre, claro. Sí, sí. Exactamente. Vive en Saavedra. Le gusta tomar café con amigas y ir al gimnasio. Y el millón sería para viajar junto a su esposo Eduardo. Exactamente. A visitar a tu hija, que vive en Escocia. Sí, hace un año se fue a vivir con su esposo. ¿Y le va bien allá? Sí, al principio costó un poco, pero bueno, se están acomodando. La verdad que sí. Por un millón de pesos el juego, entonces, la pregunta. Silvia. El canal de Beagle baña las costas de la ciudad de Ushuaia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, ¿verdadero? La pregunta para Walter. El actual presidente de Bolivia es Evo Morales. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cómo? Falso. Correcto, falso. Arce, Luis Arce, es el presidente de Bolivia. Natalia, el significado de la sigla SAME es Sistema de Atención Médica de Emergencias. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, correcto. Verdadero. La pregunta para Alain Tevez es tu apellido. El guitarrista Jimi Hendrix era de origen británico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Falso, norteamericano, Jimi Hendrix. Soledad, en el dibujo infantil el padre de Peppa Pig usa anteojos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta para Federico, estudiante, maestro mayor de obra que ya tiene un millón, no se lo saca a nadie. Federico va por dos millones. Y vuelvo, dijo Federico. La pregunta. La asamblea del año 13 se desarrolló en 1813. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero, sin problemas. María Pombo. Según el refrán, es más importante la mania que la fuerza. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, verdadero. Más va Alemania que fuerza. Fernando, un arco de fútbol profesional de cancha de once, mide más de seis metros de ancho. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Incorrecto, verdadero. Correcto, correcto, correcto. Es inmenso el arco. 7,32 tiene de ancho por 2,44 de alto. Silvia. Según la Biblia, Noé lideró el éxodo de los judíos de Egipto. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Sí, Moisés. La pregunta ahora para Walter. Walter, Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos por un escándalo político. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, verdadero. El llamado Watergate. Natalia, de Carlos Gardel se suele decir que cada día canta mejor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Y es verdad, cada día canta mejor. O cada día cantan peor los nuevos, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Alén, en el juego de cartas Blackjack, el as vale 11 o 1 según le convenga al jugador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, firme. Me contesta Alén Soledad. El apellido del vecino de los Picapiedras era Mármol. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Pablo Mármol. Federico, PES, P-E-S. Es la abreviación que se le da a un famoso videojuego de fútbol. ¿Verdadero o falso? Verdadero o bien. Sí, correcto. Correcto. El PES y el FIFA, ¿no? Algunos juegan PES, otros juegan FIFA. Los dos son juegos de fútbol. María, el ácido fólico es una vitamina que su consumo se suele recomendar a las embarazadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, correcto. Verdadero. Incluso recomiendan hasta un año antes que se empiece a tomar. Cuando uno ya está planificando embarazarse, tiene un bebito, ya te dicen, bueno, empezá a darle el ácido fólico. Fernando, la bandera de Gales tiene un gran dragón rojo en su diseño. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero. Suben María, Silvia, Walter, Natalia, Soledad y Federico. Y Federico, de 19 años, que va por 2 millones de pesos. Quedaron Fernando, que es licenciado en comercio exterior. Alén, profesorado de música. Fernando vive en colegiales. ¿Con el millón qué harías, Fernando? Me gustaría ir al mundial, Guido. Alén, ¿con el millón qué harías? Edificaría en mi casa un salón para mi mamá. ¿Para tu mamá? Sí. ¿Y para qué salón, para tu mamá? Ella es profesora de danza y educación física. Decime, María, quien sube. ¿Sube Fernando o sube Alén por el millón? Fernando. Silvia. Alén. Walter. Alén. Natalia. Rem. Soledad. Alén. Federico. Alén. Alén, arriba entonces. Flora y Fauna, Flora y Fauna. Y así van subiendo, uno se lleva un millón de pesos. ¿Quién arranca este escalón? Yo arranco, Arranco. Walter. ¿A qué te dedicás? Al bañizo. ¿Y sos vuelo en qué, Walter? En todo, mi profesión me gusta mucho lo que hago. ¿Estás trabajando ahora? Estoy trabajando, sí. ¿Qué haces? ¿Casas? Ahora en este momento estoy tratando de dejar de hacer casa por la edad, ya empiezo a hacer cosas más chicas porque es muy sacrificado, obras muy grandes, ya no hago. Ah, ¿y qué cosas, por ejemplo? Mirá, pasa que en diciembre me caí un andamio, me rompí el hombro, ya el brazo lo levanto hasta ahí, entonces hago cocina, baño, cosas más chicas. Mira, vive en San Martín con Sergio, uno de sus hijos, además tiene tres hijas, Florencia, Alejandra y Daniela, tiene un nieto, le gusta leer y lo anotaron de sorpresa a su nieto junto a su hija Daniela. Sí. Mi hija Florencia, perdón, no, Daniela era la madre del niño, pero él precisaba plata para comprarse un juego y empezó a anotar por la otra tía. Pero, ¿qué, con el millón es para el juego? No, le voy a comprar el juego y lo revertiré con mis hijos y lo demás, pero empezó por eso. Walter Albañil, entonces, 64 años y hace 47 que es Albañil. Walter, la pregunta. Walter, ¿de qué continente es originaria la jirafa, Asia o África? África. Correcto, correcto. Natalia, ¿cuál de estos animales es un cetáceo, delfín o tiburón? Delfín. Sí, correcto, correcto, el tiburón es un pez. La pregunta para Alén, que recién lo subieron al escalón número 7, ¿cuál de estos árboles tiene espinas en su tronco? ¿Ombú o palo borracho? Ombú. Incorrecto, palo borracho. Soledad, ¿cómo se llama la bolsa donde el canguro lleva a sus crías? ¿Marsupio o faltriquera? Marsupio. Sí, correcto, correcto. Federico, ¿cuál de estas especias se encuentra en una flor? ¿Azafrán o canela? Azafrán. Sí, correcto. Exactamente, son los pistilos de la flor, por eso es tan caro el azafrán, se le dice el oro rojo, porque es muy caro. María, ¿cómo se llama la capacidad de los murciélagos para conocer su entorno emitiendo sonidos y escuchando su eco? ¿Eco localización o precognición? Eco localización. Correcto, la pregunta ahora para Silvia. Silvia, ¿qué producto se obtiene de la planta Ilex para Guarensis? ¿Yerba mate o té? El té. Incorrecto, yerba mate. Yerba mate es el nombre original de la planta de yerba mate. El té es Camellia sinensis. Walter, ¿cuál de las siguientes serpientes es venenosa? ¿Cascabel o pitón? Cascabel. Correcto, correcto, Cascabel. Cascabel, la pitón es constrictora. Noelia, ¿qué árbol de madera? Muy dura, tiene variedades blanco y colorado. ¿Nogal o quebracho? Nogal. Incorrecto, quebracho. El quebracho colorado es el más duro para construcción y el que más dura. Alén, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando en el profesorado de música. ¿Y si te ocurrió vos anotarte? No, mi mamá. ¿Cómo es tu mamá? Y... Me avisó, creo que el mismo día que me llamaron. ¿Sí? Y yo dije, bueno... O sea, ella te anotó y ella atendió también, se dio su teléfono. Claro. Pero todo a tu nombre. Claro, exactamente. Ah, pero tu vieja es bravísima. ¿Sí? La verdad que sí. Y cuestión que, bueno, me avisó el mismo día que me habían llamado, pero yo no le di mucha importancia, dije, no creo que me llamen. Y justo el mismo día que me había avisado, me llamaron. Ah, ¿le avisaste a mucha gente que venías? Sí, a un par de amigos. La pregunta. Decime, Alén, ¿qué tipo de ser vivo es el piojo? ¿Un insecto o un arácnido? Insecto. Sí, correcto, correcto. Un insecto, contesta bien. Soledad, ¿cuál de estos está clasificado como un cereal? ¿Lenteja o mijo? El mijo, Guido. Correcto, correcto. La lenteja es una leguminosa. La pregunta para Federico. ¿En qué lugar suelen poner los huevos las tortugas de tierra? ¿En el lecho de los arroyos o en agujeros en la tierra? En el lecho de los arroyos. Incorrecto, en agujeros, en agujeros en la tierra. Claro, así como a las de mar lo hacen agujeros en la playa, a las de tierra en la tierra, ¿no? Que es muy lindo cuando se paran los espacios. Espero que todos los que van y tienen la suerte de verlos los respeten, ¿no? Así pueden nacer esas tortuguitas. María Pombo. ¿En qué país se pueden ver lémures en estado salvaje? ¿Madagascar o Nepal? Madagascar. Sí, correcto. Bueno, Silvia, escalante, si contestás bien, empatás con un montón. Si no, te quedás en el escalón número 7, la ostetra que se levanta a cualquier hora para ir a los partos. Trabaja en dos sanatorios. Silvia, la pregunta. Decime, ¿cuál de las siguientes es una raza de gato? ¿Esfinge o Yorkshire? Esfinge, Guido. Correcto. Claro, son los tipos pelados, son espectaculares. A nadie le gustan, a mí me fascinaría. Yorkshire es el famoso jazmín de Susana, es la receta esa de perro. Tengo para decirles que sube María Pombo, Walter Pérez. Y Soledad, Gornati al escalón número 6. Trabajos y oficios, así se llama. Fueron menos los que subieron que los que quedaron. Con dos correctas están ellos, María, Walter y Soledad. Soledad, la ostetra, Silvia, Natalia, que es ilustradora, diseñadora gráfica, Alen, que es estudiante del profesorado de música y Federico, que es estudiante de maestro mayor de obra. Ahora, decime Soledad, ¿quién sube? ¿Sube Federico, sube Alen, sube Natalia o sube Silvia? Silvia. Walter. Silvia. María. Silvia. Silvia, entonces al escalón número 6. María. ¿Quién sube, Natalia, Alen o Federico? Natalia. Walter, Natalia. Soledad. Natalia. Natalia, Natalia. Al escalón número 6. Está Alen y Federico. Soledad. Alen. Walter. Alen. María. Alen. Alen, vuelve a subir. Primer escalón sube, segundo escalón sube. Lo traen, lo traen. ¿Quién va a empezar en trabajos y oficios? ¿Quién arranca? Silvia. La pregunta para vos. ¿Cómo se conoce al vehículo que utilizan los bomberos? ¿Carro hidrante o autobomba? Autobomba, Guido. El carro hidrante lo utiliza la policía como elemento antidisturbio. La respuesta es correcta. Le viene bien el arranque a Silvia por el millón de pesos. Walter, ¿cuál de estos es un tipo de tijeras que se utilizan habitualmente en peluquería? ¿Tijera de entresacar o tijera angulada? La de entresacar. Sí, correcto. Correcto. Algunos peluqueros dicen que no hay que usarla porque genera algo, ¿no? Me está diciendo que sí, Natalia. El que rompe, ¿no? Claro, rompe, rompe. Porque tiene como dientes entre... Están de susola. Como dientes de tiburón. Así. La pregunta para Natalia. ¿Con qué nombre se conoce a la prenda utilizada por los bailarines de ballet? Para proteger la zona de la entrepierna. ¿Suspensor o yelmo? Suspensor. Sí, correcto. Suspensor. Suspensor. Porque usan una calza y no queda bien. Es decir, igual están más protegidos también. En realidad es para tapar, ¿no? Para tapar, sí. Queda feo que se vea. Bueno, tienen varios nombres. Bolero también se dice. Sería el conchero masculino. Conchero, bolero, también se dice bolero. Tapasexo. Varios nombres tiene. La pregunta para Alen. Alen, ¿de qué carrera universitaria se graduó Sigmund Freud? ¿Filosofía o medicina? ¿De qué carrera universitaria se graduó Sigmund Freud? ¿Filosofía o medicina? Filosofía. Incorrecto. Era médico. Médico neurólogo. Padre de la psicología, ¿no? Freud. Soledad. ¿Cuál es el nombre que se le da al conjunto de conocimientos relativos a la cría y educación de caballos, especialmente para el deporte? ¿Apicultura o hipismo? Hipismo. Correcto, correcto. Contesta bien en el escalón número 6. María Pombo. La pregunta. María. ¿Qué se encarga de limpiar un desollinador? ¿Cloacas o chimeneas? Chimeneas. Correcto, correcto. Silvia, ¿a qué deportistas asiste un caddy? ¿Golfistas o automovilistas? Golfistas, Guido. Correcto. Muchas veces termina siendo el caddy mejor que el golfista, o por lo menos termina siendo un jugador profesional el caddy. Incorporando todos los conceptos que va viendo el golfista al que asiste. La pregunta ahora para Walter. Walter. ¿Cuál de estos exmandatarios era abogado? ¿Fidel Castro o Hugo Chávez? Fidel Castro. Correcto. Fidel Castro. Hugo Chávez Militar. Natalia. ¿En qué rubro trabaja un radiólogo? ¿Medios de comunicación o salud? Salud. Correcto, correcto. Salud, sin problemas. Alén, ¿qué hace un artista que practica funambulismo? ¿Camina sobre una cuerda o escupe fuego? ¿Qué hace un artista que practica funambulismo? ¿Camina sobre una cuerda o escupe fuego? Camina sobre una cuerda. Sí, correcto. Contesta bien, Soledad. ¿Cuál de estos tipos de médicos tienen un rol importante durante el periodo del embarazo, el parto y el puerperio? ¿Obstetras u oncólogos? Obstetra, Guido. Correcto. Silvia, no le toca. Silvia, esa pregunta que es obstetra. María, si contestás bien, subí. Si no empatas con Alén, Tevez, María Pombo, la pregunta. ¿Con qué trabaja principalmente un alfarero? ¿Vidrio o arcilla? ¿Un alfarero? Arcilla. Correcto. Y los que suben, María, Silvia, Walter, Natalia y Soledad. Al escalón, nombres de canciones, nuestra invitada, Mona Galossi. En la final, coctelería, entre ustedes cinco, alguien tiene el millón de pesos. María o Silvia o Walter o Natalia o Soledad, pero nunca jamás nadie, porque alguien sí o sí lo lleva. Nombres de canciones, ¿quién arranca este escalón? Vienen todos muy bien, ¿no? Con pocos errores o con ninguno. El caso de María, de Walter y de Soledad. Pero también han jugado muy bien hasta acá Silvia y Natalia, que solamente se equivocaron una vez. Se quedó Alén, que venía siendo asistido y ayudado por los compañeros y ahora no pudo subir del seis. ¿Quién va a empezar? Nadie le va. Oh, María, Natalia, ¿cómo? No dije nada, dijo Natalia cuando levantó otro. Se tienen que poner de acuerdo. ¿Fue yo? Dale, dale, dale. Ok, fue yo. Bueno, María, te cuento que vas a escuchar una canción. Te voy a decir quién canta. Sí. Y que te voy a dar dos opciones de nombres posibles de esa canción. Hay una que es correcta. María. Ajá. La primera, entonces. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Nino, bravo. Para María Pombo. Canta Eli. ¿Cómo se llama esta canción? Este tema se llama ¿Al partir un beso y una flor? ¿Al partir un beso y una flor o un beso y una flor? Un beso y una flor. Un beso y una flor. Lo que nos es querido siempre querido. Correcto. Silvia. Tu canción. Y tu mirada que llena el aire de energía. Ese Manuel. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti y de los que se te. ¿Cómo se llama esta canción? Háblame de ti, de tu silencio. Se llama Háblame de ti, o Bella señora. ¿Cómo se llama este tema? Bella señora, Guido. Sí, correcto. Correcto. Por el millón de pesos. Walter, el albanil, 47 años de albanil. Y dice, me encanta. Me encanta. Trabajó toda la vida de lo que le gusta y sigue. Walter, nombres de canciones. Y ahí va la tuya. Cuando nadie me ve, no me limita a la piel. Sanz. Alejandro Sanz, Walter. Walter, ¿cómo se llama este tema? A veces me elevo, doy mil volteretas. ¿Se llama A veces o Cuando nadie me ve? Cuando nadie me ve. Porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Correcto. Natalia, tu canción. Él es Cerati, Gustavo Cerati. Este tema se llama Otro crimen quedará o crimen. Se llama Cribel. Firme y parece con amor. Contesta Natalia. Correcto. Correcto. Soledad, tu canción. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Tema de Rafael. R-A-P-H-A-L. Este tema se llama... Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas. Es un escándalo o escándalo. Escándalo. Correcto, sin problema. La que le toca, María Pombo, tu canción. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Y sé que te dejé escapar. Shakira. Este tema se llama... Mil años pueden alcanzar. Estoy aquí... Oh, y ahora estoy aquí. Estoy aquí. La conoce María Pombo y contesta correctamente. Silvia, tu canción. Patricia Sosa. Nombre de canciones. Silvia la canta. La imagino. Viajando y escuchando a Patricia Sosa. Mientras va al sanatorio, a recibir chicos en este mundo. Este tema se llama... ¿Esta noche no me pidas nada? ¿O endulzame los oídos? Endulzame los oídos, Guido. ¿Esta noche no me olvidé los oídos? ¡Correcto! Walter, tu canción. Tu voz que al tango los emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Este tema lo está cantando Varela, Adriana Varela. Y lo que canta se llama... Se llama Garganta con arena. ¿O canta Garganta con arena? Garganta con arena. ¡Correcto! Natalia, tu canción. Venegas, Julieta Venegas, suena para Natalia en los ocho escalones del millón, por el premio mayor. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Se llama Me voy? ¿O qué lástima, pero adiós? Me voy. ¡Correcto! Soledad. Si contestás bien, es escalón perfecto. Y si no... Me quedo. Tu canción. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo, siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Suena Valeria Lynch, que sabe ser jurado de los ocho escalones del millón. Valeria, Valeria Lynch. Esta canción. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frugal. Es... ¿Me das cada día más? ¿O cada día más? Más. ¿Me das cada día más? ¿O cada día más? ¿Me das cada día más? Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Correcto, escalón perfecto, perfecto el escalón. Excelente por aproximación, se define, alguien, el más lejano va a quedar. Uno de los días que dijiste, vino Valeria acá, yo le dije, esta canción se me pone la piel de gallina, porque para mí es Maradona, mi hijo. Para mí es la canción de Maradona. O sea, Valeria siente que esta canción está vinculada a todos los videos que vemos de Diego, ¿no? Y la memoria emotiva. La cifra, un número y es acerca del mismo rubro, nombre de canciones. La pregunta es acerca de una, quizá la más reconocida canción de León Gieco, Solo le pido adiós. En 2002, la revista Rolling Song y la cadena MTV la seleccionaron como la sexta mejor canción de la historia del rock argentino. La pregunta, ¿en qué año se publicó por primera vez esta preciosa nuestra canción, Solo le pido adiós? El año en que se publicó esta canción, María lo tiene, ya lo escribió. Silvia lo está escribiendo, borra y vuelve a escribir, ¿lo tiene Soledad? Sí, Natalia. ¿En qué año se publicó por primera vez la canción, Solo le pido adiós? Mucha suerte. De vuelta. A ver, a ver. ¿Qué año pusiste, María? 1985. ¿Qué año pusiste, Silvia? 1988. Decime, Walter, ¿qué año pusiste? 1984. Natalia. 1979. Soledad. 1980. El año en que se publicó por primera vez la canción, Solo le pido adiós, es... 1978. Suben María, Walter, Natalia, muy cerca. Y Soledad al escalón número 4. ¿Quién dijo, quién dijo el escalón entre ustedes? Soledad más cerca. Natalia, el albañil Walter. Y María, que confecciona muebles, que vende por redes sociales. Y el millón sería para armar un showroom de esos muebles. Así es. ¿Cómo se llama el lugar? 22 muebles. ¿Quién va a empezar acá? Ahora, ¿quién dijo se llama el escalón? Arranco. Está arranco, arranco. Walter. Sí, sí. Arranca entonces el albañil. ¿Quién dijo, quién dijo? La pregunta. ¿Quién dijo en una famosa obra literaria, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno? Martín Fierro o Don Quijote? Don Quijote. Incorrecto. Martín Fierro. ¿Te apuraste? Sí, ¿no? Sí, pero ya está. Claro, porque apenas lo dijiste. Sí, sí, me sonó mal. Ya está. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Lo dijo, bueno, está en la obra literaria Martín Fierro. Sí, sí. Natalia. ¿Quién dijo? Ahí va. ¿Quién dijo hoy te convertís en héroe en una importante definición por penales? ¿Leonel Messi o Javier Mascherano? Lo dijo Javier Mascherano. Sí, correcto. 9 de julio del 2014, Arena do Corinthians. Íbamos a los penales con Lolanda en la semifinal del Mundial y Mascherano en la arenga se lo dijo a Sergio Romero. Soledad. Sí. ¿Quién dijo? El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón. ¿Quién dijo? El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. ¿Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón. Sí, correcto, correcto. María. ¿Quién dijo? La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso o Steve Jobs. Pablo Picasso. Correcto, correcto. Walter. ¿Quién dijo? Hagan el amor y no la guerra. Bob Marley o John Lennon. Bob Marley. Incorrecto, John Lennon. No importa. Estaba la duda. Natalia. ¿Quién dijo? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado. Ringo Bonavena o Maravilla Martínez. Eh... Ringo Bonavena. Sí, correcto. Soledad. ¿Quién dijo la frase... Hay que pasar el invierno. A poco de asumir como ministro de Economía en medio de una crisis. Álvaro Alzogaray o Domingo Cavallo. Álvaro Alzogaray. Correcto, correcto. Correcto. María. ¿Quién dijo la frase... Cuando estoy desayunando, le hablo a las tostadas. Graciela Alfano o Isabel Sarli. Graciela Alfano. Sí, correcto. Le habla, le habla. Lo que pasa es que no le contesta a las tostadas. Los que suben, las que suben. María, Natalia y Soledad. Soledad al escalón número 3, Monedas del Mundo. Llegaron todos los horores de Walter juntos. No te habías equivocado nunca, Walter. Mal, podías fácil. Puede pasar, puede pasar. Y siguen muy bien las tres, en realidad. No se equivocaron nunca, ni María, ni Soledad. Pero Natalia lo está haciendo muy bien también. Entre ustedes está la ganadora del millón. ¿Quién va a empezar acá por el premio mayor? Monedas del Mundo es el nombre del escalón. Mona Galossi, nuestra invitada en el jurado de acá. Las dos finalistas. Las dos finalistas que llegan entonces con Carmen Barbieri, Martín Lieberman, Nicole Neumann, Jimena Monteverde y Mona Galossi. ¿El arranque en este escalón? ¿Quién lo hace? Yo. ¿María? Mucha suerte. La pregunta. María, ¿cuál era la moneda de Alemania antes de adoptar el euro? ¿Marco o Franco? ¿Cuál era la moneda de Alemania antes de adoptar el euro? ¿Marco o Franco? Franco. Incorrecto. Omar, el franco suizo. Franco suizo y el marco alemán. La actual de Suiza. Natalia. ¿En cuál de estos países la moneda se llama peso? ¿Cuba o Venezuela? ¿En Venezuela? Venezuela. Incorrecto. Olivares, en Venezuela. ¿Soledad? ¿A qué moneda reemplazó el real brasilero en 1994? ¿Cruceiro o Paulista? Al Cruzeiro, Guido. Sí, correcto. María, ¿qué valor tiene el billete de dólar que tiene impresa la imagen de Abraham Lincoln? ¿Cinco dólares o un dólar? Un dólar. Incorrecto. Washington, George Washington. En el de un dólar. ¿Soledad? Sí. ¿Sabés por qué te nombro? Porque subo. A la final, Soledad llega por el premio mayor. Soledad. Bravo. Lo hizo bárbaro todo el camino, ¿no? Hasta se ahorró una respuesta porque no fue necesario porque no te equivocaste nunca. No. Abogada que trabaja en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires está haciendo un curso para concursar y poder aspirar al cargo de jueza. Sí, o sea, hay que hacer un curso que es obligatorio, que dura dos años y con ese curso se puede aspirar después al concurso recién. Ah, recién a ver si... Pero es obligatorio tener aprobado el curso para juez o para defensor o para asesor o para fiscal. Defensor oficial o... Claro. Vive en Villa del Parque con una amiga, Verónica, va al gimnasio, hace mosaiquismo. ¿Y el millón sería para qué? El millón sería para devolvérselos a mis papás. La verdad es que mis viejos son todo lo que está bien en el mundo y me vienen ayudando hace un montón para terminar mi casa. Entonces quiero empezar a poder devolverles algo. ¿Y fuiste buena alumna en la Universidad de Buenos Aires? ¿Estudiaste? No, estudié en la Universidad de Belgrano. ¿Y bueno, buen promedio? Sí, tuve buen promedio. ¿Y seguís estudiando? Siempre. Nunca termina la carrera. Natalia, si contestás bien, vas con la abogada Soledad a la final. Si no, ella elige con quién... Natalia la pregunta. Natalia. ¿Qué moneda argentina tiene en su anverso la imagen del escudo nacional? ¿10 centavos o 5 centavos? 10 centavos. ¿5 centavos tiene el Sol Patrio? La respuesta es correcta. Llegó Natalia, sí. Un millón de pesos en juego. Ahora en esta final, el premio mayor. ¿Será para Natalia? ¿Será para Soledad? Esto arranca así. La pregunta de espectáculo Carmen Barbieri. Bueno, bravo Natalia, bravo Soledad. Bien, ¿no? Sí. ¿Están tranquilas? Más o menos. Bueno, pero bien, ¿dónde llegaron? Felices deben estar. Sí. Se siente una mezcla de emociones, ¿no? Con pasar del 8 está bien. Bueno, a veces te quedás en la primera pregunta. Bueno, ¿una copa de agua? Sí, por favor. ¿Quieren una copa de agua? Bueno, les deseo mucha, mucha, mucha suerte. ¿Tenés un amuleto, algo en la mano? ¿Qué trajiste? A ver, ¿es un rosario? Un rosario. Un rosario. ¿Sos devota hace mucho tiempo de ella? No hace mucho tiempo. Venía con una serie de inconvenientes. Y es la que desata los nudos, por eso. Y un día la fui a ver porque me dijeron que fuera a verla y me ayudó un montón y desde ahí que me volví devota. Muy bien, muy bien. Me parece siempre hay que creer y si te resulta, más todavía. Bueno, les deseo mucha, mucha suerte. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué actor fue el director de la película La Pasión de Cristo? Las opciones son A. Mel Gibson B. Clint Eastwood C. George Clooney D. Robert De Niro La Pasión de Cristo ¿Qué actor fue el director de esta película? ¿Repito? No repito. ¿Lo tienen ya? Sí. Entonces, Soledad que es abogada que contestó 70 o más. ¿Lo decís o te guardás la información? Lo digo. 95. 95. Natalia ¿No lo decís? ¿Te guardás la información? Me guardo la información. Oh, se ríe. Ok. María, ¿lo decís o te lo guardás? Me lo guardo. ¿Se lo guarda? Walter. 80. 80. Silvia 90. ¿Alem? 80. ¿Federico? 80. ¿Fernando? 80 también. Soledad, entonces. 95. Natalia, que se lo re guardó estando en la final. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Las dos ponen A. Las dos ponen A. La A es Mel Gibson. Y las dos son correctas. Excelente, entonces. Bravo. Luces verdes. Así arranca esta final. Natalia, que es ilustradora, que tiene 38 años, diseñadora gráfica, que vive en Caballito, que tiene un hijo de cinco, llamado Rafael, le puso. Y ella es diseñadora gráfica, mirá, ¿eh? Es que vaya nombre de pintor. Y con el millón se mudaría a un lugar más grande, pero que tenga parrilla por el marido. Mi marido está obsesionado con que él visualiza que en nuestro futuro hay una parrilla. Sí, pero ¿él hace muy buenos asados o todavía no? No, está... Está yendo en el camino de la dignidad. Ah, está tratando de llegar a la dignidad. Bueno, pero eso lo es todo en el asado. La dignidad lo es todo. Después ya no... Él sueña con una parrilla. La ve. Él la ve. Él la ve. Claro, y yo veo que tenemos que encarar una mudanza de alguna manera porque el nene empieza a primer grado y alquilamos y tenemos que elegir dónde vamos a vivir. Pero ahora tienen un balcón. Sí, un balcón sí. Un balcón. Y ahí no se puede poner un tamborcito, un chuleco. No, ahí está copado por todo lo que es las mascotas. Ah. Es su territorio. Ok, Soledad, Natalia. La pregunta de deporte es Martín Lieberman. Bueno, chicas, la felicito. Gracias. La verdad que estuvo bueno el programa, jugaron muy bien. También María, que se quedó en ese escalón igual que Walter. Llegaron todos los horrores juntos. La dignidad de tu marido para mí es un montón. Yo hace años que amaba empezar a prender el fuego. Él es todo, todo. Lo voy a lograr algún día, lo prometí. Así que le mando un abrazo. Me siento representado por él. Bueno, como seguramente saben, Luciana Aymar es la mejor jugadora de hockey de la historia del deporte, no solo de la Argentina. Fue ocho veces elegida la mejor del mundo por la Federación Internacional. Ocho veces. Impresionante. El tamaño de Aymar es gigantesco. También de la nueva generación hay otra Argentina que fue elegida mejor jugadora del planeta, que es Delfina Merino. Pero de la camada de Aymar hay una más que fue elegida mejor jugadora del mundo en alguna oportunidad, en algún año. Lo que pasa es que era tan grande la obra de Luciana que nos quedábamos con ella todo el tiempo. Pero en el medio una compañera también fue distinguida con ese galardón. La mejor jugadora de hockey de una temporada entera. Les voy a nombrar cuatro jugadoras de aquellas leonas fantásticas. Una de estas cuatro fue condecorada al igual que Luciana Aymar. A ver si saben decirme cuál. Opción A Vanina Oneto Opción B Magdalena Isega Opción C Cecilia Ronioni Opción D Mercedes Margalot Estas cuatro fantásticas jugadoras de hockey una fue elegida la mejor del mundo en una temporada. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte para las dos de envuelta. A ver, a ver. Contestan igual B. Las dos contestan B se quedaron con la capitana Aisega En el 2002 fue elegida esta jugadora para romper en algún momento con la hegemonía de Luciana Aymar y lamento decirles que la opción C Cecilia Ronioni. Bueno, 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 sigue entonces todo igual, empatás el aliento para ella, María, Walter, Silvia, Alain, Federico, Fernando por el premio mayor. Llega la pregunta ¿en moda, en medio ambiente, es cultura? Es moda. Es moda. Sí, vamos a arrancar una line de moda así para descontracturar el momento, ¿no? Nicole Neumann. Bueno, ¿cómo se lleva con la moda? Bien. ¿Les gusta más o menos? Regular. Bien. Sí, muy bien. Bien, bien, bien. Me gusta tu humor. Yo creo que la dignidad es todo en la vida igual, no solo en ese rubro, no. Dignidad es lo último que hay que perder. Bueno, ¿a qué nos referimos en el mundo de la moda si hablamos del tipo asimétrico, barco y corazón? Hablamos de A. Modelos de anteojos B. Tacos de zapatos C. Escotes de vestidos O D. Estilos de carteras Natalia. Sí. Estoy. Soledad. Sí. Suerte, den vuelta. A ver, a ver. Las dos C. C. Escotes de vestidos y la C es la correcta. Excelente. Excelente. Llega ahora la pregunta de gastronomía Jimena Monteverde. Bueno, felicidades a las dos. ¿Tenés una, tatuado una copita de vino? Pero mirá que bien. Te llamé, te invoqué con el pensamiento. Natalia tiene una copita de vino y muy bien lo tuyo. ¿Te gusta el vino? Sí. Fue un regalo del día de la madre cuando mi hijo cumple dos años. El tatuaje. Muy bien. Buenísimo. Bueno, mucha suerte. La pregunta es, en panadería, ¿qué función cumple la máquina llamada sobadora? ¿Qué máquina? Cumple la función llamada sobadora. A. Estira la masa. B. Fermenta la levadura. C. Cultiva la masa madre. O D. Corta los bollos. En panadería, ¿qué función cumple la máquina llamada sobadora? A. Estira la masa. B. Fermenta la levadura. C. Cultiva la masa madre. D. O D. Corta los bollos. Natalia. Sí, lo tenés. Soledad. Sí. Suerte. Ten vuelta. A ver. A ver. Las dos A. Las dos contestan A. Muy bien. Muy bien. Estira la masa la sobadora. Excelente. Excelente. Luces verdes. Llega ahora nuestra invita. Bartender hace 25 años. Es de Chipolete. Vino a estudiar diseño de indumentaria, pero se enamoró de la gastronomía y la coctelería. Trabajó como embajadora de las mejores marcas de bebida de la Argentina. Trabaja en radio, es comunicadora, se dedica a las consultorías y experiencias del buen vivir y además tiene su bar Punto Mona en el distrito audiovisual. Es considerada la reina de la coctelería. Con nosotros, Mona Galossi. ¿Cuánto se ve que tengo? Muy largo. Bueno, Natalia, Soledad, felicitaciones a las dos. Me sacaste la pregunta. Yo iba justo a decirle, ¿esa copita es por la coctelería, por el vino? Quedó por el... O sea, este particularmente es del vino. Del vino, perfecto. Pero se prueba todo, ¿no? Sos de buen beber, sos de buen beber. Bueno, como todos ustedes saben, la coctelería hay algo muy importante que es la parte visual, ¿no? Comienza por la vista, luego el aroma y después el sabor. Tenemos que elegir siempre un tipo de cristalería para acompañar estos cocteles. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de estos cocteles suelen servirse en vaso trago corto? A, Martini. B, Negroni. C, Cosmopolitan. D, Margarita. ¿Repitó? Sí. Bueno, el vaso trago corto es el de boca ancha, pequeño, que siempre se le agrega hielo, ¿ok? Vamos de vuelta. ¿Cuál de estos cocteles se suele servir en un vaso trago corto? A, Martini. B, Negroni. C, Cosmopolitan. O D, Margarita. ¿Lo tienen? Sí. ¿Natalia? Ten vuelta. A ver. Las dos ponen B. Son de buen beber. Correcto. Excelente. Bueno, luces verdes. Tan empatadas, ¿eh? Tan empatadas en esta final. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los 8 escalones del millón. Gracias, Rojas, por vestirme. Gracias, Emedit, por cuidarnos. Ya volvemos. Entra y compra en solodeportes.com.ar G, San Francisco, mujer, en 6 cuotas de 1816,50. Tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! En los 8 escalones del millón. La final. La final llega con este empate que tienen Soledad y Natalia. La pregunta de espectáculo. La conductora de Mañanísima. La artista Carmen Barbieri. Bueno, sigo con las películas. ¿Les gusta el cine? ¿Ven películas cuando tienen tiempo? ¿Sí? Cuando hay tiempo, sí. Cuando hay tiempo, ¿no? Qué lindo. Bueno, esta es la pregunta. ¿Quién fue la protagonista femenina de la película Pandillas de Nueva York? Pandillas de Nueva York. Dirigida por Martínez Corsese. Las opciones son... A. Cameron Díaz. B. Nicole Kidman. C. Charlize Theron. D. Kate Winslet. ¿Lo tienen? Creo que sí. ¿Sí? Rápidas contestan. Bien. Suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Distinto. Sí. La A, Cameron Díaz. La B, Nicole Kidman. Hay una correcta. Bueno, alguien se pone adelante por primera vez en esta final por un millón de pesos este miércoles. Y la correcta es la A, Cameron Díaz. Natalia, Natalia. Vamos, dice. Con su copita roja, ese regalo del Día de la Madre, Soledad necesita empatar. Necesita eso, llega la pregunta Martín Lieberman. Bueno, Soledad, Natalia, ¿cómo les va con el fútbol? Bien, me gusta. Voy a traer a alguien acá, icónico, conocido por todos, de modo tal que van a saberse algunos de quienes hablo, que es Carlos Salvador Bilardo, ¿sí? Sí. El técnico más importante en la historia de nuestro fútbol. Le mandamos un abrazo al doctor, que está con algunas nanas de salud, pero sé que su familia siempre sigue el programa. Bilardo construyó una carrera impresionante, tanto en la Argentina como en el mundo, y además en nuestro seleccionado. Todos saben que dirigió a Estudiantes de la Plata, todos saben que dirigió a Boca, digo todos. La mayoría conocemos que dirigió a Boca y a Estudiantes. Pero dirigió a alguien más en la Argentina. ¿A cuál de estos cuatro equipos dirigió Carlos Salvador Bilardo, el doctor, el ginecólogo, el médico? A, Racing Club. B, San Lorenzo de Armagro. C, Independiente de Avellaneda. D, Vélez Sarsfield. ¿Pueden ser una vez más las opciones? Claro que sí. La A es Racing, la B es San Lorenzo, la C es Independiente y la D es Vélez. Ok. ¿Lo tienen? Creo. Suerte en vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Soledad se inclina por San Lorenzo, mientras que Natalia se fue para Liniers, se fue para Vélez. Hay una correcta. Bueno. ¿Será que Natalia, la ilustradora, diseñadora gráfica, se va a dos luces verdes de diferencia? ¿O será que la abogada que trabaja en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que hace un curso para aspirar al cargo de jueza, empata Soledad? No solo lo dirigió, sino que también jugó ahí. El doctor Bilardo, en alguna oportunidad, fue técnico de San Lorenzo. Soledad. Empató, empató Soledad. Están iguales ahora. Iguales por el billón. Les presentamos Congo Gold, el alimento super premium de la familia Congo, con ingredientes 100% naturales, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Y recordá que por cada bolsa de Congo que vos comprás, se regalan dos kilos de alimento a los perros y gatos abandonados. Además, los envases son reciclados y se elaboran productos como estos. Mirá, sumate a Adoptacongo. Escuchá lo que tienen para contarte algunos recatistas sobre Adoptacongo. Mirá la campaña completa en congo.com.ar o seguinos en Congo Oficial. Soy Gus, papá del refugio Bonita. Y gracias a Congo, pudimos solucionar el gran problema de darle de comer a nuestros hijos. Por cada bolsa vacía que vos nos das, los refugios recibimos dos kilos de alimento gratis. Esto nos permite seguir ayudando. Adoptacongo. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a un corte. Último corte rápido. Ahí se acomodan, Natalia, los nervios. Un millón de pesos será para Soledad, para Natalia. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón. La final. La final llega con este empate que tienen Soledad y Natalia. La pregunta Nicole Neumann. Bueno, vamos a hablar de medio ambiente. De animalitos que venimos de ahí. Es un tema que me gusta casi más que la moda, diría. Hace unos días tomó relevancia nacional el avistamiento de un animal autóctono que está en peligro de extinción. Tanto es así que lo llaman el fantasma de los Andes. ¿Lo viste? Creo que sí. La pregunta es, ¿de qué especie es este animal? ¿A qué animal llaman el fantasma de los Andes? A, un ave. B, un roedor. C, un felino. O, D, un reptil. Ya lo tiene Soledad. Yo lo vi. ¿Natalia? No. Difícil. ¿Cómo? Difícil. Suerte, den vuelta. A ver, a ver. Las dos ponen C. Las dos ponen C. Y el gato andino efectivamente es un felino. Excelente. Entonces llega Gastronomía. Llega Jimena Monteverde. La pregunta de la chef cocinera. Tu casa dada vuelta significa que tus hijos se sienten bien. Mejoran niños con paracetamol. Ayuda a bajar la fiebre y aliviar los dolores de tus hijos. Mejora el niño. Mirá. Mejora el para niño sabe que llegar a tu casa y encontrarla dada vuelta solo significa una cosa. Que tus hijos se sienten bien. Mejora el para niños con paracetamol. Mejora el para niños tranquilidad para padres. La pregunta entonces Jimena Monteverde. Bueno, ¿qué se le agrega al queso mascarpone para hacer el clásico tiramisú? A. Batido de yemas de huevo. B. Polo para hornear. C. Gelatina sin sabor. O D. Fécula de maíz. Les repito. A. Batido de yemas de huevo. B. Polo para hornear. C. Gelatina sin sabor. C. O D. Fécula de maíz. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Natalia, den vuelta. A ver. Las dos ponen A. Las dos ponen A. Las dos son correctas. Bueno, un aplauso para ellas que llegaron empatadas a la última pregunta del jurado. Por el millón de pesos una sola pregunta queda vacaciones de invierno. Les presentamos la nueva San Francisco de GED. La parte superior cuenta con tecnología avanzada para mantener la ligereza, la transpirabilidad y la estabilidad para ayudarte a superar tus metas más altas. Conseguilas en las mejores casas de deportes de todo el país. La pregunta es de coctelería. Última pregunta. Nuestra invitada, Mona Galossi. Qué nervios. La última pregunta. Vamos a viajar un poco a la época dorada y ahora sí, un cóctel emblema. ¿Qué bebida es el principal ingrediente del cóctel conocido como All Fashion? ¿Cómo se llama? All Fashion. A. Gin. B. Whisky. C. Vodka. D. Ron. Repito. ¿Qué bebida es el principal ingrediente? Del cóctel conocido llamado All Fashion. A. Gin. B. Whisky. C. Vodka. D. Ron. Lo tiene Soledad. ¿Natalia? Den vuelta. A ver. Las dos ponen B. Tengo que contarles un poco de este cóctel. Nació hace más de 100 años en Estados Unidos. Su base es el whisky, pero primero se prepara una melaza de azúcar, piterangostura, se pinta el vaso, se agrega una roca grande y se termina con un bourbon. Es un whisky americano. Es correcta. ¡Excelente! ¡Luces verdes! Bueno, llegaron. Uy, 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 soledad. Natalia al final. Y tienen que decir quién hace la pregunta de aproximación. Si Carmen, si Martín, si Nicole, si Jimena o si Mona. ¿Quién hace? ¿Será de coctelería? ¿Será de gastronomía? ¿Será de moda, medio ambiente, cultura vegana? ¿Será de deportes? ¿Será de espectáculos? Se tienen que poner de acuerdo. Menos deporte. ¿Mona? Dale. ¡Mona, entonces! Si te gusta el chocolate y disfrutás del buen licor, viví una intensa sensación de dulzura con licoritas de Felford. Un fino licor recubierto, una crujiente capa de azúcar y baneado con el más exquisito chocolate. El bombón ideal existe y se llama licoritas. Y ahora, además de conseguir los productos Felford, en todos los kioscos también podés comprarlos en felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa, quédate en casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. La pregunta Mona Galossi. Bueno, la última pregunta, tal vez, ¿no? Esta es la última, salvo que las dos contesten igual, pero es de aproximación. Es un número, ¿no? Un número, es un número. Bueno, según la BBC, ¿cuántas calorías tiene una copa de vino tinto? La fuente es BBC, pero claro, se puede saber, intuir, aproximar por otros lugares. Sí, por supuesto. ¿Cuántas calorías una copa? Una copa de vino tinto. Exactamente, ¿cuántas calorías tiene una copa de vino tinto? Es una medida una copa de vino tinto, por supuesto. Según la BBC, esa es la fuente, la cantidad de calorías que tiene una copa de vino tinto. Bueno, Soledad, Natalia, sí, mucha suerte, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un millón de pesos en esta dada vuelta. Natalia, de vuelta. A ver, a ver. Bueno, ¿cuánto pusiste, Natalia? 79. ¿Cuánto pusiste, Soledad? 120. Va a decir el número Mona Galossi y vamos a saber quién se lleva 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Un millón de pesos en este momento. Mona Galossi. Serían 178 calorías. ¡Soledad, más cerca! ¡Lo hace! ¡Un millón de pesos! ¡Soledad, la ganadora! La abogada que trabaja en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que quiere ser jueza, quiere aspirar a eso. Hacemos aijismo, va al gimnasio, vive en Villa del Parque con una amiga. Sus papás son Víctor y Cristina, lo más del mundo, dice, que son sus papás. ¡Soledad, la ganadora! ¡Bravo! La verdad que es un camino perfecto, no se equivocó nunca. Y en la final contestó correctamente 8 sobre 10, además de ser la que más se aproximó. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Ana Martín Lieberman en los ocho escalones! ¡Nicol Neumann! ¡Quimera Monteverde! ¡Y muchas gracias, Mona, Mona Galossi! En los ocho escalones, muchísimas gracias. ¡Soledad! No lo puedo creer. Lo veo siempre, el programa, y siempre estoy en casa y contesto todo. Y mi amiga, que vive conmigo, todas las noches me carga y me dice, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. Y le digo a mi familia y me dice, andá, vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar. Y... ¡No puedo creer! Todos creían en vos, todos. Soledad, ¿vas a volver por los dos millones o detenés tu juego acá? Vuelvo. ¡Vuelve! Entonces, Soledad, por los dos millones, se quedan con bienvenidos a bordo en la tarde del 13. Y nos reencontramos, Soledad, dos millones de pesos. ¡Chau! ¡Hasta la noche! ¡Bien, excelente jugadora! ¡Excelente jugadora! ¡Te felicito, te lo juro! ¡Gracias! ¡Te felicito, te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Bien, me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Bien, felicidad! ¡Gracias!